Mi amor, el universo escribió que tú y yo fuéramos el uno para el otro Te amo, gracias Dios Me enamoré, me enamoré mi amor, me enamoré de tus besos, de tus cariños tan tiernos Me enamoré, de que me digas te amo, qué bonito es amanecer, sintiendo tu respiración Poder sentir tus latidos, tus pechos junto a los míos Y respirar, el aroma del amor Y por favor cúrame, que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame, que sientes lo que yo siento, que alcanzamos la gloria Eres mi ángel, mi plan divino Por eso me enamoré Y por favor júrame, que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame, que sientes lo que yo siento, que alcanzamos la gloria Eres mi ángel, mi plan divino Eres mi ángel, mi plan divino Por eso me enamoré Y por favor júrame, que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame, que sientes lo que yo siento, que alcanzamos la gloria Y por favor júrame, que juntos eternamente vamos a hacer historia Eres mi ángel, mi plan divino Y por Dios me enamoré Sabes, Dios tiene un plan divino para cada ser humano Y ese plan divino eres tú mi amor Te amo